Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ejemplo yo con mi familia, con el paso de mi hermano, con el paso de mi padre, por los agustinos. Pero si hay algo que no podemos medir y que nunca vamos a poder medir nunca, va a ser como lo decía San Agustín, el amor que nos ha dado. Y el amor que también se nos invita a dar cada día. Y ese amor lo hemos recibido y lo hemos aprendido a dar aquí en Agustín. Yo recuerdo que cuando mis padres me decían cuando decidieron llevarme al cole, me dijeron que nunca habían tenido un trato como el que nos habían dado, como el que le habían dado a mi padre en el colegio. Y ese trato llegó a mi hermano también, que no era tan buen estudiante como algunos hubiesen querido. Y aún así, los profes, todo el equipo directivo y todo el equipo académico, lo trató como si fuese el mejor de los estudiantes. Y quizá eso no se pueda ver hoy en todos los colegios. Como digo, hay muchas formas de medir nuestro paso por Agustín, pero yo me quiero quedar con ese cariño, con ese amor que nos han sabido dar. Las formas que también nos han sabido plantar ese amor ha sido con la labor de pastoral de este colegio. Muchos de los que estamos aquí, seguimos aquí, porque nos enseñaron que San Agustín era una figura a la que seguir, a la que orar, y sobre todo, a la que guiarnos, por la que guiarnos. Yo recuerdo esos lemas que algunas veces nos ofrecían para ver una relación, una poesía. A fin de cuentas, en ese concurso literario que siempre quedará en nuestra memoria. Y esos lemas que nos daban de San Agustín, muchos se quedaban en eso, en un título de una relación o de una poesía. Pero para algunos, como para mí, y en ellos me incluyo, ha sido una guía de vida. Ese ama y haz lo que quiera. O esa... el amor es un... Dios tiene medida. La medida del amor es el amor sin medida. Esos lemas se nos han quedado no solamente puestos en las pantallas, en las paredes del salón de actos, también se llevan ahora mucho, se llevan muy dentro. Y sí que es verdad que, viendo a todos aquí, puedo decir que, si algo sabemos, es que la educación quiere un cambio. Algunos de mis compañeros lo han estado manifestando a través de las redes sociales. La educación necesita un cambio. Y yo confío en que este colegio va a ser guía de ese cambio. Y está siendo guía de ese cambio ahora. Bueno, es muy bonito ver como muchos de los que estamos aquí somos docentes ahora. Nos inclinamos por esa profesión, ¿no? Me vaya a permitir que me ponga un poquito filóloga, porque son la gente del oficio. Y quiero decir que la palabra alumno, tiene un... deriva del latín alere, que es alimentar. Y si hay algo que, si hay otra palabra que puede coger su significado etimológico tanto, es esa. No hemos sentido aquí alimentados no solamente con clases de matemáticas, con clases de lengua, no hemos sentido también alimentados con una serie de valores que no son los que desgraciadamente riquen en el mundo de hoy en día. Y por eso digo que la educación necesita un cambio. Nosotros queremos ese cambio. Nosotros sabemos que estamos aquí dispuestos a que nuestros hijos, a que nuestras familias, sean hitos de ese cambio. Y como habéis dicho también anteriormente, ¿no? Más que la huella que hemos dejado a nosotros en el colegio, es el colegio el que nos ha dejado a nosotros huella. A mí me encantaría agradecer a toda la comunidad de Fraile Agustino, que son ellos los que han hecho todo esto posible, los que han llevado su modo de vida, su educación, hacia tantísimas personas. Y a día de hoy, en el que, por desgracia también, la vida sacerdotal es tan justificada, me gustaría agradecerles a ellos que hayan tenido la suficiente fuerza y la suficiente fe para seguir un camino que no todos siguen. Habéis conseguido que 300 niños se junten todos los años en unos campamentos. Habéis conseguido que 300 niños griten que son juventudes Agustino Recoleta. Eso no se consigue todos los días. Eso solo se consigue con esfuerzo. Y que 300 niños todos los veranos estén dispuestos a seguir una guía de vida como la de San Agustín. No es muy fácil. Algo habrán hecho, ¿no? Para que todavía sigamos aquí, al pie del cañón de algunos, queriendo que esa guía y que ese San Agustín siga presente en todos nuestros corazones. Algunos me decían que después del colegio nos íbamos a olvidar. Algunos compañeros íbamos a pasar desapercibidos, que no nos íbamos a reencontrar. Yo no quería eso, pues, así. Y gracias a hoy, gracias a Dios, puedo decir que hoy me siento con gente de mi generación a la que considero no solamente una amiga, o no solamente una amiga, sino a la que considero hermano. Y esa fraternidad que nos sigue uniendo día a día, pues solamente es posible si tenemos un Padre que nos guía. Y espero de todo corazón que ese Padre nos ilumine y nos guíe todos los días de nuestra vida. Seamos ingenieros, seamos arquitectos, seamos docentes, seamos lo que seamos. Porque si hoy estamos aquí no es porque nosotros lo hayamos querido. Hoy estamos aquí porque alguien ha querido que estén. Y por favor, de verdad, llevad ese sentimiento, esa alegría de querer seguir viviendo y de querer seguir educando en valores a todos aquellos que vayan a seguir vuestros pasos. Y solamente agradecer de nuevo a toda la comunidad educativa por todo lo que nos ha dado y por estar orgullosa de seguir siendo Agustín Marra Coleta. Muchas gracias.